No, no puedo comprender que me has dejado Que todo tu amor de ayer se haya acabado Sentada en un rincón, en aquel viejo salón Aún escucho tus palabras Y en cada habitación donde hicimos el amor Oigo el eco de tu voz No te vayas, no te vayas No sabré vivir No te vayas, no te vayas No sabré vivir No te vayas, no te vayas No sabré vivir No te vayas, no te vayas No sabré vivir No te vayas, no te vayas No pudimos evitar que se rompiera Todo el sueño de cristal que nos uniera Y en una tarde gris De un día frío de abril Como el que no pierde nada Cruzaste el jardín Sin acordarte de mí Que aún estoy en nuestra casa No te vayas, no te vayas No sabré vivir No te vayas, no te vayas No sabré vivir 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 No te vayas, no te vayas, que yo te prevení No te vayas, no te vayas Imaginé que eras para siempre y descubrí que no fue suficiente todo lo que di Quise hacer un último intento y tal vez no quisiste verlo Te faltó valor para luchar por mí y no lo entendí Me alejé, seguí mi camino en otro lado, mis ganas se agotaron Y ahora, ahora te olvidé, ahora, que ya estoy bien Ahora, ahora me quieres a tu lado si todo ha terminado Ahora, ahora te das cuenta, ahora, abres la puerta, ahora Todo ha quedado en el pasado, estoy mejor sin ti, ahora Me dices hoy que aún me amas, que fue un error, que cómo me rescatas No, no, no vas a convencerme Ya encontré razón para dejarte, aprendí con tiempo a no extrañarte Y perdí un millón de lágrimas, tratando de borrarte Comencé de nuevo mi vida en otro lado, mis ganas se agotaron Y ahora, ahora te olvidé, ahora, que ya estoy bien Ahora, ahora, ahora me quieres a tu lado si todo ha terminado Ahora, ahora te das cuenta, ahora, abres la puerta, ahora, todo ha quedado en el pasado Estoy mejor sin ti, ahora Estoy mejor sin ti, ahora Ahora, ahora, ahora te olvidé, ahora, ahora te olvidé Ahora, ahora, que ya estoy bien, ahora, que ya estoy bien Ahora, ahora, que ya estoy bien, ahora, ahora me quieres a tu lado si todo ha terminado Ahora, ahora, ahora te das cuenta, ahora, abres la puerta, ahora, todo ha quedado en el pasado Y estoy mejor sin ti, ahora, ahora, yo, estoy mejor sin ti, ahora Y estoy mejor sin ti, ahora Marílame, detrás de una ola yo te encontré Ave lejana, de amor a flor de piel Marílame, a tus pies las algas temblaban de luz Como cabellos, ondulando en el mar Al sonreír en tu mirar, un nuevo sol amaneció Los dos ampliamos el mar El mar Marílame Detrás de una ola yo te perdí Por solo culpa Marílame De un beso a flor de piel El tiempo huyó y vio con él A reinventar una mujer Ya solo me queda soñar Soñar Marílame Marílame El mar es más gris al esperar Si me perdones tú Marílame Te esperaré en el mar Marílame Marílame Bien 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 ¡Gracias por ver el video! La hermana en la rosa, la hermana en la rosa La hermana en la rosa, la hermana en la rosa Tu silencio mi par, tu recuerdo mi motor Y a pesar de todo creo en ti Creo en ti Y tu ausencia pasa a ser mi eternidad Tu silencio mi par, tu recuerdo mi motor Y a pesar de todo creo en ti Creo en ti Como el águila en sus alas al volar Como en la libertad Creo y sé Que mi mundo cabe todo en un bolsillo Amalo y por siempre hazme que Crea en ti Creo en ti Como un sol que cree en cada amanecer Como en mi evolución Como un miedo en el valor Creo en ti Mi estrella creo en ti Que me en cada amanecer Y tu ausencia pasas en mi eternidad Tu silencio mi paz, tu recuerdo mi motor Y a pesar de todo creo en ti Creo en ti Como el sol que creen cada amanecer Como en mi evolución Como un miedo en el valor Creo en ti Mi estrella 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 creo en ti Y yo sentía una expresión de alegría Por la cancela salió Su libro es su diadema Al ver a su familia Mi estrella creo en ti 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 Y radiante de alegría Mi estrella creo en ti Mi estrella creo en ti Mi estrella creo en ti Me pesa vivir Mi estrella creo en ti Mi estrella creo en ti Mi estrella creo en ti Me mata, duele tanto amarte así Siento frío, son heladas En la calle, las miradas No te puedo borrar, no quiero intentar No puedo ni comenzar La conciencia me miente No puedo aceptar perderte Es profunda como el mar La tristeza de buscarte en mi mente Porque duele Duele tanto amarte así La ilusión se me escapa Me deshace despertar y no tenerte aquí Siento que me mata Duele tanto amarte así Sí, 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 sí Uh, 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 uh La ilusión se me escapa Me deshace despertar y no tenerte aquí Tanto que me mata Duele tanto amarte así Duele tanto amarte así El violín es señor Iván Barrera Un aplauso Hay una luz que me hiela la luz Caminar hacia ella me da la calma No veo a nadie cerca de mí Pero noto que me alejo y se me olvida vivir Creo que ya he perdido mi cuerpo Que ya no queda nada, ni siquiera tiempo No pienso ni siento, no actúo ni miento Estoy por estar, estoy por callar Por no decir lo que quiero Me hizo recordar que no soy nada Gracias Se acabó el arrancarme la piel por el dolor Necesitaba en mi vida un poco de calor Caen las hojas como caeron mis sueños Resbalando ante mis ojos Huyendo de mis dedos No pienso ni siento, no actúo ni miento Estoy por estar, estoy por callar Por no decir lo que quiero Que no soy nada, ni siquiera No me hizo recordar que no soy nada Me hizo recordar que no soy nada Me hizo recordar que no soy nada Guiarme de sus palabras Quien te perdió Quien te olvidará Quien te olvidará Quien guiarme de sus palabras Fue mi triste perdición Perderme en sus miradas Me hizo recordar que no soy nada No soy nada, nada Me hizo recordar que no soy nada Me hizo recordar que no soy nada Me hizo recordar que no soy nada Si ves una flor marchitada en el suelo Es mi corazón que se muere de celos Aquel gorrión que suspira en el árbol Es mi alma que llora si no le haces caso Si ves por el cielo una blanca paloma Es mi vida y mi voz que te van a decir Lo que yo te quiero Esa triste guitarra que suena y suena Sola en la noche Es mi voz que te dice No me abandones, no me abandones Esa triste guitarra que llora y llora Mientras tú duermes Es mi alma que quiere volver a verte Volver a verte Si un día la lluvia acaricia tu cuerpo No es agua mi amor Son tan solo mis besos Si el sol en la calle calienta tu cara Son rayos de amor que me salen del alma Si el aire una tarde alborota tu pelo No es el sol en la calle calienta tu pelo No es el viento Soy yo que quisiera vivir En tu pensamiento Esa triste guitarra que suena y suena Sola en la noche Es mi voz que te dice No me abandones, no me abandones Esa triste guitarra que llora y llora Mientras tú duermes Es mi alma que quiere volver a verte Volver a verte Esa triste guitarra que suena y suena Sola en la noche Es mi voz que dice No me abandones, no me abandones Esa triste guitarra que llora y llora Mientras tú duermes Es mi alma que quiere volver a verte Volver a verte No me abandones, no me abandones He renunciado a ti, definitivamente He renunciado a ti, y esta vez para siempre Te habrás fijado, que no te busco Que pase el tiempo y no voy por tu casa Que no me ves por los sitios que pasas He renunciado a ti, he renunciado a ti Porque es pura fantasía nuestro amor Ilusiones que se forjan con el tiempo Porque es tanta la distancia entre los dos Que es difícil que podamos entendernos Porque es pura fantasía nuestro amor Ilusiones que se forjan con el tiempo Porque es tanta la distancia entre los dos Que es difícil que podamos entendernos He renunciado a ti, como lo hace el mendigo Ante el juguete caro que llevaría a su hijo Como las aves a las estrellas Como renuncia a ser flor lo que sierva Y cualquier hombre a volver a ser niño He renunciado a ti, he renunciado a ti Porque es pura fantasía nuestro amor Ilusiones que se forjan con el tiempo Porque es tanta la distancia entre los dos Que es difícil que podamos entendernos Que es difícil que podamos entendernos Tú pura fantasía nuestro amor Ilusiones que se forjan con el tiempo Pero es tanta la distancia entre los dos El problema no es hallarte El problema es olvidarte El problema no es tu ausencia El problema es que te espero El problema no es problema El problema es que me duele El problema no es que mientas El problema es que te creo El problema no es que juez El problema es que es conmigo Si me gustaste por ser libre ¿Quién soy yo para cambiarte? Si me quedé queriendo solo ¿Cómo hacer para obligarte? El problema no es quererte Es que tú no sientas lo mismo ¿Y cómo deshacerme de ti si no te tengo? ¿Cómo alejarme de ti si estás tan lejos? ¿Cómo encontrarle una pestaña a lo que nunca tuvo ojos? ¿Cómo encontrarle plataformas a lo que siempre fue un barranco? ¿Cómo encontrar en la alacena los besos que no me diste? ¿Y cómo deshacerme de ti si no te tengo? ¿Cómo alejarme de ti si estás tan lejos? Y es que el problema no es cambiarte El problema es que no quiero El problema no es que duela El problema es que no me gusta El problema no es el daño El problema son las huellas El problema no es lo que haces El problema es que lo olvido El problema no es que digas El problema es lo que callas ¿Y cómo deshacerme de ti si no te tengo? ¿Cómo alejarme de ti si estás tan lejos? ¿Cómo encontrarle una pestaña a lo que nunca tuvo ojos? ¿Cómo encontrarle plataformas a lo que siempre fue un barranco? ¿Cómo encontrar en la alacena los besos que no me diste? ¿Y cómo deshacerme de ti si no te tengo? ¿Cómo alejarme de ti si estás tan lejos? ¿Cómo encontrarle una pestaña a lo que nunca tuvo ojos? ¿Cómo encontrarle plataformas a lo que siempre fue un barranco? ¿Cómo encontrar en la alacena los besos que no me diste? ¿Y cómo deshacerme de ti si no te tengo? ¿Cómo alejarme de ti si estás tan lejos? El problema no fue hallarte El problema es olvidarte El problema no es que mientas El problema es que te creo El problema no es cambiarte El problema es que no quiero El problema no es quererte Es que tú no sientas lo mismo El problema no es que juegues El problema es que es conmigo No se murió el amor Aunque no siempre resulta fácil vivirlo a diario No se murió el amor Todavía La suma de los dos Las ilusiones, la fantasía El hambre de seguir Continúa Más que ayer y menos Que mañana menos Cada vez más fuerte Cada vez más fuerte Cada vez más dentro El hierro y el imán Granos de arena, gotas de lluvia, globos de espuma Mitad de la vida, beat de la vida Mitad es de un total Matemático Siempre queda un ángulo Un rincón inédito Que conduce al éxtasis En el cuerpo a cuerpo No se murió el amor Muy al contrario sigue avivando el deseo a diario Sin descansar jamás Sin desfallecer Ninguno de los dos Somos perfectos, tenemos vicios, hacemos trampas Mentimos porque sí, por vanidad Igual que el campo da Mejores frutos después del fuego nacen las flores Tras de la tempestad Brilla más el sol En la geografía De un amor perfecto Siempre hay accidentes Que lo hacen bello No se murió el amor Muy al contrario sigue avivando el deseo a diario Sin descansar jamás Y desfallecer No se murió el amor Granos de arena, gotas de lluvia, globos de espuma Mitades de un total Tal para cual No se murió el amor 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 Ximéters Me gustaría recordarte así, con la sonrisa enamorada Como si el sol hubiese salido aquí, dentro de tu mirada Me gustaría recordarte, ya ves, como una historia importante y sincera Aunque se viene el sentimiento, ahora es como brisa ligera Estoy pensando en palabras de adiós que evitan un dolor intenso Pero si buscas en él sé que encontrarás agua en el desierto Hay amores que te darán una emoción para siempre Momentos que quedarán así, grabados en la mente Hay amores que te darán una canción para siempre Palabras que quedarán así, dentro de la gente Me gustaría poder dar mucho más, mucho más tiempo del que puedo darte Pero en mi mundo no estás tan solo tú, y ahora debo dejarte Cruzaré mares y montes que ahora yo quiero ver de nuevo Muchos amigos me esperan para inventar juntos otros juegos Hay amores que te darán una emoción para siempre Hay amores que te darán una emoción para siempre Momentos que quedarán así, grabados en la mente Hay amores que te darán una canción para siempre Palabras que te darán una canción para siempre Palabras que quedarán así, muy dentro de la gente Muy dentro de la gente Muy dentro de la gente Un emoción para siempre Un emoción para siempre Un emoción para siempre Momentos bellos que quedarán así, grabados en la mente Momentos bellos que quedarán así, grabados en la mente No, 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 no Hola, ¿cómo estás? Qué linda te ves Te he extrañado tanto Hasta te lloré Cuéntame por qué Te dejé partir Es que soy un loco Que aún no sabe vivir No preguntes más Que yo no lo haré Con quién has estado O a quién yo besé Lo importante hoy Es que estoy aquí Y que ya no me iré Nunca más de ti Abrázame cariño mío Y vámonos a caminar Que hay tantas caricias nuevas Que en tu cuerpo Quiero estrenar ¿Y en tu casa? ¿Qué pensaban de nuestra separación? Mi mamá Mi mamá es la mujer más feliz del mundo Esa camisa es nueva, ¿verdad? Sí, te gusta Me encanta Me encanta Además, te cortaste el perro Bueno, intenté un cambio completo Pero quiero que me digas una cosa Realmente, ¿cómo te portaste? No preguntes más No preguntes más Abrázame cariño mío Y vámonos a caminar Y vámonos a caminar Que hay tantas caricias nuevas Que en tu cuerpo quiero estrenar Que en tu cuerpo quiero estrenar Abrázame cariño mío Y vámonos a caminar Que hay tantas caricias nuevas Que en tu cuerpo quiero estrenar Hola, ¿cómo estás? Qué linda te ves Te he extrañado tanto Hasta te lloré Cuéntame por qué Te dejé partir Es que soy un loco Que aún no sabe vivir No preguntes más Que yo no lo haré Con quien has estado O a quien yo besé Lo importante hoy Es que estoy aquí Y que ya no me iré Nunca más de ti Abrázame cariño mío Y vámonos a caminar Que hay tantas caricias nuevas Que en tu cuerpo quiero estrenar ¿Y en tu casa? ¿Qué pensaban de nuestra separación? Mi mamá Mi mamá es la mujer más feliz del mundo Esa camisa es nueva Esa camisa es nueva, ¿verdad? Sí, ¿te gusta? Me encanta Además, te cortaste el pelo Bueno, intenté un cambio completo Pero, pero quiero que me digas una cosa Realmente, ¿cómo te portaste? No preguntes más No preguntes más Que yo no lo haré Con quien has estado O a quien yo besé Lo importante hoy Sabes que estoy aquí Y que ya no me iré Nunca más de ti Abrázame cariño mío Y vámonos a caminar Que hay tantas caricias nuevas Que en tu cuerpo quiero estrenar Abrázame cariño mío Y vámonos a caminar Que hay tantas caricias nuevas Que en tu cuerpo quiero estrenar Que en tu cuerpo quiero estrenar Abrázame cariño mío Y vámonos a caminar Que hay tantas caricias nuevas Que en tu cuerpo quiero estrenar Que en tu cuerpo quiero estrenar Sabes lo que dicen por ahí Pobre ruiseñor ¿Dónde ha caído? Dicen que estoy ciego por tu amor Y que tú juegas conmigo No te pido cuentas corazón No quiero saber No quiero saber Quién es tu dueño Dame lo que tú me puedas dar Corazón Que yo lo acepto Me basta Por un poco de tu amor El que tengas escondido El que nadie haya querido Que a mí no me importa No me basta Con un poco de tu amor Con lo que tengas guardado Con lo que hayas olvidado Con eso Me quedo yo Sabes lo que dicen por ahí Pobre ruiseñor Le han sometido Dicen que estoy loco por tu amor Y es verdad Loco perdido Y es verdad Que a veces creo morir ¿Quién te crees que soy? Yo tengo celos Pero un día tuve que elegir Y ya ves Lo que prefiero Me basta Con un poco de tu amor El que tengas escondido El que nadie haya querido Que a mí no me importa No me basta Con un poco de tu amor Con lo que tengas guardado Con lo que hayas olvidado Con eso me quedo yo No me basta Con lo que tengas guardado Con lo que tengas guardado lo que hayas olvidado, con eso me quedo yo, me basta, con un poco de tu amor. ¡Gracias! Si no vuelves, me matas, si te olvidas del amor que te dio mi corazón, me matas. Derrotada, hecha polvo la ilusión, me dejas, sin palabras, sin alguna explicación, te marchas. Si no vuelves, me matas, si derrumbas sobre mí todo el peso de tu adiós, me matas, me matas. Vuelve ya, que me matas, que me matas, vuélvete de donde estás, que me matas. Vuelve ya, que me matas, que me matas, vuélvete de donde estás. Que me matas, que me matas, vuélvete que no podré esperarte, ni un minuto más sin ti, sin verte. Vuelve ya, que me matas, vuélvete de donde estás, ven que me matas. Si mañana, me has dejado, sin sentir, sin alma, sepultado, dentro de mi habitación, sin nada. Si no vuelves, me matas, si derrumbas sobre mí todo el peso de tu adiós, me matas, me matas. Vuelve ya, que me matas, que me matas, vuélvete de donde estás. Vuelve ya, que me matas, que me matas, vuélvete de donde estás, que me matas, que me matas. Vuelve ya, que me matas, vuélvete de donde estás. Vuelve ya, que me matas, que me matas, vuelve ya, que me matas, que me matas. Te fuiste sin siquiera despedirte, pensaste ya despedirte, pues me buscarás, pues mío, te fallaron tus deseos, y al final de cuentas, fuiste tú quien me extrañó. Me niegas por orgullo a tus amigos, y bajas la mirada por temor. Les mientes al decir que me olvidaste, pues nunca imaginaste llorar por este amor. Nadie sabe lo que tiene, hasta que lo ve perdido, nunca tú debiste decidirlo, pues creo que eran cosas de los dos, nunca tú debiste decidirlo, pues mira, ya aprendiste la lección. Te fuiste sin decirme los motivos, y yo me preguntaba qué pasó. El tiempo se te fue pasando, y ahora tú me dices que quieres regresar. Y vienes a contarme tu tristeza, y quieres aclarar la situación. Pretendes que yo olvide los detalles, que perdones todo, y volvamos a empezar. Nadie sabe lo que tiene, hasta que lo ve perdido, nunca tú debiste decidirlo, pues creo que eran cosas de los dos. Nunca tú debiste decidirlo, pues mira, ya aprendiste la lección. Nunca tú debiste decidirlo, nunca tú debiste decidirlo, nunca tú debiste decidirlo, pues mira, ya aprendiste la lección. Perdona si te estoy amando en este momento, pero me hacía falta escuchar de nuevo, aunque sea un instante tu respiración. Disculpa, sé que estoy violando nuestro juramento, sé que estás con alguien que no es el momento, pero hay algo urgente que decirte hoy. Que estoy muriendo, que estoy muriendo por verte, agonizando, muy lento y muy fuerte. Te olvida, devuélveme mis fantasías, mis ganas de vivir la vida, devuélveme el aire. Oh, cariño mío, sin ti yo me siento vacío, mis tardes son un laberinto, y mis noches me saben apuró, dolor, 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 dolor. Quisiera decirte que hoy estoy de maravilla, que no me ha afectado lo de tu partida, pero con dedos no se tapa el sol. Estoy muriendo, muriendo por verte, agonizando, muy lento y muy fuerte. Vida, devuélveme mis fantasías, mis ganas de vivir la vida, devuélveme el aire. Oh, cariño mío, sin ti yo me siento vacío, mis tardes son un laberinto, y mis noches me saben apuró, dolor, 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 Tu vida, devuélveme mis fantasías, mis ganas de vivir la vida, devuélveme el aire. Oh, cariño mío, sin ti yo me siento vacío Mis tardes son un laberinto y mis noches me saben a puro dolor Cuando duele la vida, cuando duele la vida sin ti Me falta tu espacio Me falta tu espacio Me duele la vida Me duele la vida sin ti Apuro dolor Dolor, 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 apuro, dolor Música Oh, oh, oh Más sexy Muñequita ponte tajón Más sexy Hazme un guiño para catar Más sexy Prueba de una talla menor Más sexy Que no se te olvide ser sexy En la piscina, en la comisaría Sexy en la oficina, ponte sexy todo el día Trena cuando quieras, buena compañía Sexy me alborotas y me causas sensación Tu padre te dirá que eso es una golfería Si vas a bailar te dirán que estás divina Sexy por la noche cuando el vecino te mira Sexy ya verás lo que te vas a divertir Más sexy Con un poco de insinuación Más sexy Si anima te quiere subir Más sexy Desabrochate otro botón Más sexy Que no se te olvide que Puedes ser sexy como el rock'n'roll Puedo ser, sexy como el rock'n'roll Puedes ser, sexy como el rock'n'roll Puedo ser, sexy como el rock'n'roll Más sexy ¿Cuándo he falado de Marilín? Más sexy ¿Habte fotos junto a King Kong? Más sexy ¿Se a mi moto quiere subir? Más sexy Que no se te olvides En sexy, en economía, sexy, el estatuto Sexy matajar y te leñeco barbatón Nena, cuando quieras no pasar inapertida Sexy me alborotas y me causas sensación Tu padre te dirá que sos una golfería Si vas a bailar te dirán que estás divina Sexy por la noche cuando el vecino te mira Sexy ya verás lo que te vas a divertir Más sexy Muchachita ponte tacón Más sexy Hazme un niño para casar Más sexy Pruébate una talla menor Más sexy Que no se te olvides Que puedes ser sexy como el rock and roll Puedo ser sexy como el rock and roll Puedo ser sexy como el rock and roll Puedo ser sexy como el rock and roll Puedes ser sexy como el rock and roll Sexy en la piscina Sexy en la comisaría Sexy en la oficina Ponte sexy todo el día Nena, cuando quieras buena compañía Sexy me alborotas y me causas sensación Sexy aunque en la calle escuches una grosería Sexy aunque las pobres digan que has de ser más fría Sexy por la noche cuando el vecino te mira Sexy ya verás lo que te vas a divertir Más sexy Muchachita ponte tacón Más sexy Haz mi niño para casar Más sexy Desabróchate otro botón Más sexy Que no se te olvide ser sexy Más sexy Con un poco de insinuación Más sexy Si en mi moto quieres subir Más sexy Pruébate una talla menor Más sexy Que no se te olvide ser sexy Más sexy Ponte pala de Marilyn Más sexy Hazte fotos junto a Kim Kho Más sexy Si en mi moto quieres subir Más sexy Que no se te olvide ser sexy Más sexy Que no se te olvide ser sexy Más sexy Que no se te olvide ser sexy Más sexy Te extraño más que nunca Y no sé qué hacer Despierto y te recuerdo Al amanecer Espera otro día Por vivir sin ti El espejo no miente Te veo tan diferente Me haces faltar tú La gente pasa y pasa Siempre tan igual El ritmo de la vida Me parece mal Era tan diferente Cuando estabas tú Si que era diferente Cuando estabas tú No hay nada más difícil Que vivir sin ti Sufriendo en la espera De verte llegar El frío de mi cuerpo Pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido Sería tan feliz No hay nada más difícil No hay nada más difícil Que vivir sin ti Sufriendo en la espera De verte llegar El frío de mi cuerpo El frío de mi cuerpo El frío de mi cuerpo El frío de mi amor No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubieras ido sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar Sé que te amaré siempre Yo sé que te amaré hasta el fin del fin Y prometo que siempre te daré este mismo Si te entregaré lo mejor de mí Lucharé sin cesar por ti Estaré junto a ti Para darte ternura, refugio y valor Para que nada te haga sufrir Me tendrás junto a ti Yo era un barco sin dirección Un libro sin autor Hasta que te encontré Ojos cálidos de miel Y mi vida por ti Y mi vida por ti cambió Y me tendrás por amor Sé que te amaré siempre Yo sé que te amaré Hasta el fin del fin Estaré junto a ti Sé que te amaré siempre Yo sé que te amaré Yo sé que te amaré Yo sé que te amaré Hasta el fin del fin Yo sé que te amaré Yo sé que te amaré Yo sé que te amaré Música Niña, no te pintes tanto que me das espanto cuando te me acercas Niña, muestra tu figura sin tanta pintura como llevas puesta Niña, mueve tus caderas al cruzar la acera cuando vas conmigo Niña, tú eres muy bonita, aunque seas chiquita siempre te lo digo Mañana ya verás, iré a buscarte a tu portal Y espero que vendrás ya sin pintar Y entonces lucirás ya tus colores de verdad Y todos te invitarán a pasear Niña, tienes una cara que se ve muy rara, llena de colores Niña, oye mis consejos que ya son de viejo, que sabe de amores Niña, mueve tus caderas al cruzar la acera cuando vas conmigo Niña, tú eres muy bonita, aunque seas chiquita siempre te lo digo Mañana ya verás, iré a buscarte a tu portal Y espero que vendrás ya sin pintar Y entonces lucirás ya tus colores de verdad Y todos te invitarán a pasear Mañana ya verás, iré a buscarte a tu portal Y espero que vendrás ya sin pintar Y entonces lucirás ya tus colores de verdad Y entonces lucirás ya tus colores de verdad Y todos te invitarán a pasear Mañana ya verás, iré a buscarte a tu portal Mañana ya verás, iré a buscarte a tu portal Las horas se arrastran en mi habitación Y tú no me llamas ni por error La radio transmite canciones de amor Parece que todos hablan de los dos Y cuando despierto no encuentro tu voz En este desierto Sin rastro de amor Pegado al teléfono A todas horas A solas con la ansiedad Que me devoran Que me devoran Pegado al teléfono Soñando contigo Los nervios a flor de piel Como un chiquillo Pegado al teléfono Pero mañana Pero mañana Sé que me llamarás Y te contestaré Como si nada Te enfadas conmigo No tienes razón Me dejas plantado Sin compasión Llegando a mi casa Te quiero llamar Y me has descolgado El auricular No salgo pensando Que puedes llamar Y sueño que el timbre Comienza a sonar Comienza a sonar Pegado al teléfono A todas horas A solas con la ansiedad Que me devoran Pegado al teléfono Soñando contigo Los nervios a flor de piel Como un chiquillo Pegado al teléfono Pero mañana Sé que me llamarás Y te contestaré Como si nada Nada Oh, oh, oh Pegado al teléfono A todas horas A solas con la ansiedad Que me devoran Pegado al teléfono Soñando contigo Los nervios a flor de piel Como un chiquillo Pegado al teléfono Que te quedaras conmigo Una vida entera Que contigo Adiós invierno Solo primavera Que las olas Son de imagen Y no de agua salada Yo te creo todo Y tú no me das nada Tú no me das nada Que si sigo tu camino Llegaré hasta el cielo Tú me mientes en la cara Y yo me vuelvo ciego Yo me trago tus palabras Tú juegas un juego Y me brilla el mundo Cuando dices luego Cuando dices luego Cuando dices siento Siento que eres todo Cuando dices vida Yo estaré contigo Tomas de mi mano Y por dentro lloro Aunque sea mentira Me haces sentir vivo Aunque es falso el aire Siento que respiro Mientes también Que me sabe a verdad Todo lo que me das Y ya te estoy amando Mientes también Que he llegado a imaginar Que en mi amor llenas tu piel Y aunque todo esté papel Mientes también Cuando dices siento Siento que eres todo Cuando dices vida Yo estaré contigo Tomas de mi mano Y por dentro lloro Aunque sea mentira Me haces sentir vivo Aunque es falso el aire Siento que respiro Siento que respiro Mientes también Que me sabe a verdad Todo lo que me das Y ya te estoy amando Mientes también Que he llegado a imaginar Que en mi amor llenas tu piel Y aunque todo es de papel Mientes también Y aunque todo es de papel Mientes lo sé Que en mi amor llenas tu piel Y aunque todo es de papel Que en mi amor llenas tu piel Que en mi amor llenas tu piel Que en mi amor llenas tu piel Es como adivinar Es como adivinar Y aunque todo es de papel Y que en mi amor llenas tu piel Que en mi amor llenas tu piel Lo juro, lo juro, dime por qué, lo juro, lo juro, no dices nunca la verdad, lo juro, lo juro. Me enamoré de tu sinceridad, pero sé bien que ya no existe más. Hazme sentir que puedo creer en ti, si no es así, ya no podré seguir. Dime por qué, lo juro, juro, te dices siempre solamente mentiras. Lo juro, juro, dime por qué, lo juro, juro, no dices nunca la verdad, lo juro, juro, dime por qué, lo juro, juro, me dices siempre solamente mentiras. Lo juro, juro, dime por qué, lo juro, juro, no dices nunca la verdad, lo juro, lo juro, con mis sentimientos, tú estás jugando, así no puedo seguir. Dime por qué, lo juro, juro, no dices nunca la verdad, lo juro, juro, dime por qué, lo juro, juro, me dices siempre solamente mentiras. Lo juro, 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 dime por qué, lo juro, juro, no dices nunca la verdad, lo juro, juro, dime por qué, lo juro, juro, me dices siempre solamente mentiras. Lo juro, 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 no dices nunca la verdad, lo juro, 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 dime por qué, lo juro, juro, me dices siempre solamente mentiras.